Todo, todo, todo merece un payaseo, incluso hasta lo más tétrico y lo más doloroso. Como pinche payajo, ya ando, ya ando, ya ando pidiendo la caridad de su atención, cabrón. Si sabes que estás enfermo no vas al doctor porque te van a decir algo que no quieres oír, hace momentos en los zapatos no son. Ya sean los que se están quemando a las dos de este mes, o los que están enterrados con una boca de la boca. De veras, asume ese error, porque así como con el miedo, con el dolor también tienes que aprender a cumplir. Para lo que te duela, que sepas cómo duele, saber qué hacer. No merecemos una explicación, no, 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 no me pendejes, por favor. ¿Cómo tenemos la nariz aquí pero la mamá? Te vamos a poner. ¿Qué tenemos que hacer? La nariz es de quien la trabaja, ¿qué? ¿Cómo el organismo? Si, si, si. ¿No? La nariz es de quien la trabaja, esa opción, y nada más de ustedes. Nosotros tendremos que hacer nuestra parte para completar Pero ustedes están empezando el camino Y ustedes están aquí Ok, no para Decirle